¡Oh, vaya! ¿Cuánto fue que dormí? ¡Fue tanto que mi caparazón quedó cubierto de mugre! ¡Guácala! ¡Ah! ¡Hora de comenzar la función! ¡Vaya, se arruinó el vecindario! ¡Y es mejor! ¡Adiós, tonto perdedor! ¡Ah! ¡Hora del bocadillo predesayuno! ¡Sal de ahí, hermosura! ¡Golpear! 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 ¡Oye! ¿Qué estás haciendo, Roca? ¡No quiero mudarme! ¡Quiero vivir junto a mi mejor amigo, Calamardo! ¡Y ese pequeño amarillo! ¡Qué rayos! ¡Debe ser una broma! ¿Cómo regresé aquí? ¿Qué crees que haces para así tu chiflado? ¡Cielo! ¡Hola, Roca! Intento disfrutar de un bocadillo. Oye, mi nombre es Tony, no Roca. Y creo que es hora de que tú ruedes como alce. ¿Ah? ¿Que ruede como un alce? Te faltan algunas nueces, ¿no, chico? Te lo pondré fácil. Este es mi caparazón. Yo vivo en él, tú no. Así que, ¡largo! ¡Oh, no! ¡No puedes engañarme! ¡Esta es mi Roca! ¡Y no me iré! ¡Pegamento! ¡De acuerdo, cabezadura! Quédate arriba si quieres. Que yo tengo lugares a donde ir. ¡Hola, señoritas! ¡Y hasta ahora es que apareces! Esperamos 30 años por ti, Tony. ¡Qué suerte que las tortugas vivan mucho! Lo sé, lo sé. Me disculpo. Pero no teman. Tony está... Oye, ¿quién es este? ¡Oh, no mencionaste que traerías a tu parasito mascota! ¡Oh, cielo! Esto es lindísimo. ¡Hola! No me engalané para que me ignoraran como si nada. ¡Ya está! ¡De acuerdo! Ya me tienes harto, ¿me oíste? Disculpenme un momento, señoritas. ¡Sal de mi caparazón! ¡Sal de mi roca! ¡Es mi caparazón! ¡Mi caparazón! ¡No, espera! ¡Mi roca! ¡Mi caparazón! ¡Mi roca! ¡Nuestro hogar! ¡Cielos! Hay un par de bebés aquí. ¿Quién necesita a estos llorones? Sí, vinimos a ver acción. ¡Larguémonos! ¡Toni, lo siento mucho! ¡Yo también lo siento, chico! ¡Y si no hubiéramos peleado, aún tendríamos un hogar! ¡Oh, ¿qué? ¡Viste! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Espera un segundo! ¡Hay otra roca que podemos compartir! ¡De veras! ¡Quizás no seas tan tonto después de todo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Oigan, chicas! ¡Miren mi nuevo caparazón! ¡Oh! ¡Qué elegante, Tony! No los aguanto más. ¡Mi casa! ¡Vuelvan acá!